¿Por qué después de este tiempo vuelvo a recordar lo que pasó? Resperté en esa mañana sin saber qué sucedió Tu mensaje fue muy duro y es que no estabas más seguro Ya no había nada, nada que evitar, una separación ¿Por qué? Cuando menos lo esperaba tu mirada se alejó Debo confesar, me arrepiento de tu amor Y es que al cabo de ese tiempo disfrutábamos cada momento Y sigo pensando que valió la pena solo para mí No sé, qué es lo que ha pasado, por favor ¿Por qué? Me he quedado solo y sin tu amor Pero era inevitable Tú lo sabes más que nadie Fui bendigo de tu amor Aquí estoy sufriendo hoy Pero era inevitable Tú lo sabes más que nadie Nunca he podido olvidar tu traición Oh, oh 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 Hoy recuerdo los momentos que pasé en el ayer Esa historia tan lejana que esa vez yo disfruté Pero siempre hay un culpable, tú lo sabes más que nadie Nunca me habías confesado tu historia anterior ¿Por qué? Si yo ya sabía qué pasó Y es que me quedé llorando por tu amor Pero la realidad te, tú lo sabes más que nadie Yo era solo un pasatiempo que jugaste cada momento Te reíste a mis espaldas y yo creía que me amabas Es que no quise darme cuenta de mi gran error Es que esa es tu naturaleza, es que me da tanta tristeza En ese tiempo compartido, después de haberte conocido Siga pensando que valió la pena solo para mí ¿Por qué? Si yo ya sabía qué pasó ¿Por qué? Me quedé llorando y sin amor Pero era inevitable, tú lo sabes más que nadie Yo era solo un pasatiempo que jugaste cada momento Me mentiste más que nadie, pero también yo fui culpable Porque sabía ser inevitable, inevitable Porque sabía ser inevitable Gracias por ver el video.